El juez instructor del caso Negreira ve, palabras textuales, corrupción sistémica arbitral. Lo repito, para Xavi Hernández, corrupción sistémica arbitral. No lo dice Roncero, no lo digo yo, no lo dice Camacho, no lo dice Toñín el Torero, ¿vale? Y no lo dice ni Abascal, ni Franco, ni Ortega Cano, ni de todos los fachas, ni de todos los toreros, ni de Azalange, no, no, señores, lo dice la juez instructora, ¿oyes? J. Jordi, ¿oyes? Xavi Hernández, voy a intentar hablar tranquilo, pero me conozco y se me van a poner las venas del cuello con Morpecuezo encantado. Así que suscribiros antes de que deje de vocalizar, ¿vale? Venga, vamos a leer lo que dice la jueza instructora. A través de los presidentes Rosel y Bartomeu, el Bar se alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal, formal, estrictamente confidencial, con Enrique Negreira. A cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros, ¿vale? Corrupción sistémica arbitral, por el caso Negreira, lo dice el juez, el juez, señores, el juez. Lo que digo yo, que no es Toñín el Torero, ¿vale? Ni Roncero, ni yo, ¿vale? El juez. Y otra de las cosas que hace es, por supuesto, permite al Madrid personarse en la causa porque es perjudicado. Y le dice que cualquier club que se siente perjudicado puede personarse en la causa porque esto es corrupción deportiva. Esto es corrupción arbitral. Y todos los clubes de la Liga podrían personarse en la causa. No lo hacen. Qué raro que no lo hagan. No. Yagoba, Arrasate, Soria, Petón, no lo hacéis. ¿Por qué no lo hacéis? Bueno, no os interesará tanto. El Sevilla lo hará, ya veréis, por lo de las Copas del Rey. Y ahora, le dice a la federación, fuera tú no puedes estar personada. Federación, porque tú eres la corrupta. El CTA pende de la federación. Y el CTA es corrupto. Con lo cual, tú no puedes personarte como afectada porque tú eres la corrupta. ¿Comprendes? Federación. Vale, pues esto es lo que dice el juez. Os anticipo que el juez le va a meter el paquete a esta gente, gordo, por corrupción arbitral, pero que no va a haber justicia. Esto lo anticipo a los madridistas para que no hagáis ilusiones. Porque la justicia deportiva, todos sabemos que sería básicamente esto. Que todos los títulos del Barça Nacionales del año 2000 al 18, que son los investigados, todos, repito, todos los títulos de Liga y de Copa, deberían de ser retirados del Barça. Y otorgados al segundo clasificado. Todos los títulos son corruptos. El Barça debería de salir en público, sus presidentes, a pedir perdón al resto de aficiones. Y sobre todo a nosotros, a los del Madrid, por habernos robado. La justicia también haría que el Barça, por supuesto, es segunda división. ¡Certirón! Y mira, sería justicia incluso que ni siquiera castigarlo. Que cumplieran la ley de las palancas. Las leyes económicas, te evas. Mira, la justicia sería que la cumplieran, como los demás. La justicia para el Barça es ser como los demás. ¿Vale? Eso ya es un castigo total. Ser como los demás es un castigo. No ser privilegiado. Y por supuesto, por supuesto, los siguientes 20 años, porque en 20 años ustedes habéis corrompido la competición y habéis matado a un malista de un infarto. Y a mí me habéis dado mulos disgustos tremendos. ¿Vale? Ya os lo iré contando porque yo este hueso no lo suelto, señores. Porque yo he sufrido este tema muchos años. ¿Vale? Y todo el mundo me decía, no, es que soy unos llorones los grandes, los grandes, los grandes. ¡Mis cojones los grandes! Estos tíos tenían que empezar 20 ligas seguidas con menos 10 puntos. 20 ligas seguidas. Y ahora os voy a contar cómo quedaría el palmarés si hubiera justicia. Que lo he estado mirando. ¿Vale? En los años de investigado, el Barça ha ganado 9 ligas, retiradas todas, corruptas. 8 de las cuales van al Madrid y una va al Atlético de Madrid. Entonces, el palmarés actual es 35, Real Madrid, 27 Barça, 11 Atlético de Madrid. El palmarés justo, lo que revertiría y compensaría este oprobio histórico, sería Real Madrid 43, 35 más 8. Barcelona 18, 27 menos 9. Y Atlético de Madrid 12, 11 más 1. ¿Vale? Repito el palmarés que es que tiene telita. 43, 18, 12. Con el Barça en segunda. ¿Vale? Quebrado y tal. En unos 10, 20 años el Atlético de Madrid iría segundo en España. Pero Petón, eso no va a entrar ahí. Petón no se va a personar. Ni Gil Malín, ni el frente Atlético, ni el hijo de Pilar Miró. Ni esa gente no se van a personar porque les da igual, porque ellos estaban contentos. Como hablé ayer, del cornuto contento. Y seguiré, seguiré hablando de este tema, centrándome en este tema. Básicamente porque es el tema que más me ha quemado en mi vida en general. O sea, con mi vida me ha ido del carajo. Siempre tengo una mujer maravillosa, un niño maravilloso. Y siempre estoy contento. ¿Vale? Pero este tema me ha quemado mucho. Vale, me ha quemado mucho. Y esto, lo oí con una frase que oí en Pulp Fiction, que dice el Travolta. Y dice, solo compensaría el que un tío me raye el coche con el hecho de que pudiera yo pillarlo rayándome el coche. Vale. Pues solo compensa estos 20 años de robo arbitral corrupto del Barça por el hecho que por fin, por fin se haya pillado. Se haya pillado con un juez y lo vayan a meter. No le van a quitar la liga. Perfecto. Pero a partir de ahora, ¿vale? Yo tengo 50 años. Y los 30 o 40 o esperemos que en mil años de vida que me quedan, cada vez que un cule me diga algo, se ha acabado la conversación. Es game over. Equipo corrupto. Equipo. Tu equipo es corrupto. Punto. Y eso compensa la corrupción para mí. Porque a partir de ahora, a partir de ahora, no voy a discutir árbitros en la puñetera vida. Nomás que por Twitter con los intelectuales del Barça. J. J. Jordi, Spider culé y el Mr. Saitán, Mr. Proper ese. Que vamos, que entre esos tres hacen menos neuronas que los caballos y probablemente cuando vayan por la feria se van cagando. Venga, Valors. ¿Estamos contentos? ¡Negreira! ¿Y si estamos contentos? Si estamos contentos. Gundo Gang es el mellor jogador del montón. Todos los jogadores, ¿quién venía al mellor equipo? Nosotres. Somos la hostia, Valors. Stock Stilbiscat pañera. Como no se suscribe ni Perry Mason, voy a intentar la psicología inversa. No te suscribas. No se te ocurra suscribirte. Ya tengo suficientes suscriptores y estoy harto de tanta atención mediática, cuñado. Venga, no te suscribas. No te suscribas. Tú dale a click al siguiente vídeo y te suscribes a quien tú quieras. Venga, a J. Jordi y a Mr. Saitán. Venga, no te suscribas. Venga, no te suscribas.